Lo que quiero es el divorcio Menos mal que estoy en mi maldita oficina Y estoy tranquilito ¿Y esta gente dónde está? ¿Pero qué dice Gustavito? ¿Cómo va a querer estar contigo? Con todo lo que le has hecho ¿Qué están haciendo ahí detrás de los palmeros, los chavalitos? Es que la verdad, a ti no te mereces Porque es una caja de personas Sí, ¿tú te has visto con la skin que llevas? Sí, pero bueno, la skin que llevas se ha quitado la novia La, 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 la ¡TOO! ¿Qué pasa, Tegui? ¿Tiene vida propia? Vale, vaya pringao Toma, toma, te va a matar ¿Qué haces, qué haces, Gustavito? Que no, que vas a matar ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, Gustavito! Se está liando pardísima aquí, eh Está que a sin novia, Gustavito, por hacer cosas con hackers Eh, ¿qué cojones estáis haciendo aquí, perdona? Nada, que el Gustavito está llorando Porque ya no está con la, con la Yuli Y se la ha quitado y que soy un mono Claro, porque es un mono, es un mono A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Quietos, quietos, quietos Quietos, ¿dónde está Gustavito? A ver, Gustavito, por Dios Eh, si nos están viendo con los hacks Seguirme, seguirme Porque este asunto Se tiene que discutir en mi oficina Mira, mira, tú, tú, mira que hacker ¡Tú, tú, tú, que está volando! Y luego dice que no hacker Pues mira, por eso ha perdido a Yuli, Gustavito Eh, para, 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 para Gustavito, dame las armas Dame las armas Ya, dame las armas ya Seguirme todo el mundo Y dejaros Dejar, Gustavito, tú O Yuli Y a esto delante Tú, Salvador, vigila Vigila a maldita Gustavito con el arma Vale, vale, vale De eso me encargo yo Todo el mundo a mi oficina Es que es un mentiroso Todo el mundo para arriba, leches, tío Vamos, 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 vamos Gustavito, tú primero Contarme lo que está pasando aquí Pues que Eric es un traidor Y va, va a robar la novia Y ahora Me he salvastado de parte suya Vale, vale, vale ¿De qué parte voy a estar, Gustavito? Es que no tiene sentido Ya está, tío Callaros, callaros la boca Eric, tú Ahora vas tú Desde hace mucho tiempo Yo empecé a hablar con Yuli Antes de que estuviese con él, ¿vale? Ajá Y él, pues, ella me dijo que a ella le gustaba Mentira, tú no la conocías Cállate, Gustavito Por Dios, cállate A ella le gustaba a Gustavito y tal Pero que desde que empecé a tener los hacks Pues que no le calla bien Y no le gustaba con la gente que se juntaba y tal Sí, obvio Y claro, yo me juntaba con él Pero desde que me enteré de los hacks Pues me dejé O sea, me alejé de él Y pues yo estoy hablando con Yuli Pues ahora me gusta a Yuli Y pues ya está Y quiere salir y ya está Yuli, a ver, explícate Lo que quiero es el divorcio ¡Vamos, vamos! Que son muy pesados ¡Que te calles! Esto va a ser una votación Salva, ¿tú apruebas el divorcio de Gustavito con Yuli? Pues claro, harta ¿Cómo no? ¿Erik, tú lo apruebas? Obviamente que sí Yo quiero que Yuli sea mi mujer ¿Gustavito? Pues yo no apruebo esto ¿Y Yuli, tú apruebas o no? Yo que sí lo apruebo Y yo personalmente no lo apruebo ¿Cómo? Yo quiero que Yuli Esté con Gustavito Porque empezasteis Y vais a seguir estando juntos ¿Cómo van a seguir estando juntos? Habito que Gustavito ya no... Salvador, si tú Si tú antes estabas en nuestro equipo Ahora qué maldita te ha pasado ¿Qué te ha pasado de equipo? Ya no los quieres Lo que me pasa, harta Que Gustavito ha cambiado demasiado Antes era un cinekin Y ahora es un hacker Si ganamos yo, Gustavito Estos bedwars El divorcio no pasará Pero si ganamos nosotros Será el divorcio ¡Vais a perder, Salvador! Eso lo veremos Vale, Gustavito Tenemos que ganar Esta maldita partida, eh, Gustavito Sí, no nos podemos dejar ganar O sea, es que el divorcio No es una opción, Gustavito De verdad Yo te apoyo a ti No soy como Salva Que nos ha traicionado Sí, la verdad que yo creo Que Nick le ha comido la cabeza Pero tenemos que destrozar Todas las camas Vale, tengo literalmente A la derecha a Salvador Vale, pues yo estoy viendo a Salvador Venga, va a Salva Vamos a ganar Pues claro que vamos a ganar Señor Potato El puente este grande Soy yo, ¿vale? Vale, 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 vale Literalmente estoy ahora mismo En el medio, Gustavito Y no tengo ni armas Salvador no sé qué está haciendo, ¿vale? Tenemos que ir a por él, harta No nos podemos dejar ganar No nos vamos a dejar ganar Lo que pasa es que Bastante, bastante complicado Matar a Salvador He cubrido toda mi cama Muy bien, muy bien Ahí estás construyendo Perfecto, Gustavito De verdad Eres el putísimo amor Eh, Gustavito ya está construyendo Tú le vas a hacer nada El Salvador está yendo a tu isla Cuidado, cuidado, cuidado Tírale, tírale, tírale Gustavito, tírale Eh, Gustavito que está en tu madrita isla Lo ha matado Lo ha matado Vamos, vamos por todas Yo ahora mismo estoy en el medio Y estoy bastante jodido O sea, creo que voy a matar a uno ya Eh, veo a Gustavito Veo a Gustavito Esto por allí Esto es en la cama de salva Vale, está subido a uno Perfecto Esto es en la cama de salva Vale, tranqui, tranqui, tranqui Estoy contra Yuli Vale, muerta Yuli Perfecto, ya está, ya está Estamos súper bien No, no pasa nada, no pasa nada Da igual No puede ganar una Pero no todas He roto la cama de salva He roto la cama de salva No, no Que seas mía, gilipollas No Gustavito, ¿qué cojones estás haciendo? No, da igual, da igual Eres tontísimo Eh, le doy, le doy, le doy, le doy muchísimo Gustavito, en serio Que como me maten, me matan ya No, 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 no Me van a matar Gustavito Me van a matar He tanto aquí, he tanto que aquí ¿Dónde estás, señor Potato? ¡Hasta no mueras! ¿Pero qué cojones estás haciendo? ¡Rompe las camas! Vale, vale Me mató a Gustavito Vuelve a tu putísima isla Y no hagas nada, tío Pero que tenemos que romper Todo Tranquilo Lo romperemos A ver, ¿dónde estás? Te quiero encontrar No, tranquilo, por favor Tranquilo Vale, vale, vale Señor Potato Vamos, vamos, vamos Eh, eh Gustavito, Gustavito, Gustavito Ayuda, ayuda Están los tres a por mí Espérate, espérate Matamos a este y coge su arma Pues por ello te digo Que tengo que encontrarte Bro, bro, bro Estoy en mi putísima isla, bro Eh, se está viendo Que se está viendo Mirate, tiene que ser Gustavito 36, muerto Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo, Gustavito ¿Te están persiguiendo? No, Gustavito, si te aparece Me están agiliciando Puto retrasado Pues voy a ayudarte Ven ya, cojones Vale, vale Estamos en el medio Ahora, mata a Salva Mata a Salva, por favor Mata a Salva Qué malo, Gustavito ¡Vamos! Muerto, muerto Mata otra vez a Gustavito Él parece hacker El doble que yo No sé quién es este Vale, muerto, Julie Perfecto Bien, 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 bien Bueno, en serio, en serio Literalmente soy el mejor del mundo Literalmente soy el mejor del mundo sin cama ¿En serio te ha matado harta, bro? Bueno, voy a matar harta Es que vaya rata Literalmente es que ahora mismo no tengo cama, tío ¡Hai matado otra vez a Salva! Buena, 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 buena Gustavito, qué buena No te encuentro harta Bro, estoy en la misma isla Donde destruiste tú la puta cama A ver, voy para allá Tranquilo, por Dios Te están poniendo muy nervioso Claro ¿Cómo quieres que me ponga? Sí, voy a perder a mi novia Vale, tranquila No la vas a perder, tío Porque vamos a ganar esto Eh, Gustavito, Gustavito aquí Pero tranquila, por favor Te lo pido No, Salva Me está pidiendo el paso Es muy pesado Venga, se va a quedar con Eric Gustavito, tú mejoras tu cama Que ya has hecho demasiado Rompiéndome a la putísima mía ¡Ya vengo para mejorar! ¡Vamos! Tocadísimo No, 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 no Pero eso me complica ¿Me he muerto? Vale, solamente me quiero mejorarlo Estoy a un paso y lo conseguimos ¿Vale, Julia, muerta? Están en el centro ¡Muerto, muerto, Gustavito! ¡Muerto, Gustavito! ¡Eso muerto! ¡Caula, Alex! ¡Gustavito, tío! Que me ha quedado Gustavito Gustavito también para el carrer ¡Let's go! Salva no me para de buscar todo el rato ¡Ya, normal, Gustavito! Es lo que tiene, ¿no? Necesito monedas Coge monedas, tío Haz lo que quieras, tío Pero es que Salva no me deja Normal que no te dejes Es que las monedas son lo más importante Gustavito, ¿qué te crees? ¿Que te van a dejar así por la cara? Gustavito, recuerda que si me matan Ya no estoy en tu equipo ¡No me digas eso! Vale, una muerta, perfecto Julie muerta, perfecto Vale, Julie Vamos a matar, ¿eh? Si me importa, ¿tá estás? Vale, Salvador tocadísimo No, no, viene conmigo Horto Vale, me están reventando, me están reventando Gustavito, cuidado Vamos, Horto, tú puedes, escapa Les he hecho muchísimo daño Pero escapa, bien ¡Vamos! ¡Lemando! ¡Hostia, qué bueno soy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven conmigo ya! ¡Ven conmigo ya! Gustavito, ven, ven, ven! Estoy reventadísimo, Gustavito Estoy yendo Vale, ¿Morto? Hay que destruir la cama de Salvador, ¿eh? ¡Vamos! Tranqui, tranqui, tranqui Estamos bien, estamos muy bien, Gustavito Vuelta, venga, Gustavito, detrás mío Voy detrás tuya Vale, creo que voy a darte ahí, Gustavito Gustavito, creo que van a destrozar tu isla ¡No! Sí, 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 pero tranquilo, tranquilo Destrozamos la de Yuli y la del señor potato Por tontos Gustavito, destroza, destroza, destroza ¡Pero que es la mía! ¡No! ¿Cómo va a ser la tuya, Gustavito? ¡Sí, sí, sí, es la mía! ¡No! ¿Qué va a ser la tuya? ¿Eres inútil? ¡Rápido, rápido, te vienen! Hostias, hostias, ¿están viniendo, están viniendo, están viniendo? ¡Eh! Aquí hay alguien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ha roto mi cama Estoy muerto ¿Qué dices, Gustavito? ¡Calma! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡He perdido! ¡Vamos! ¡Muerto, harta! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Os vamos a destrozar en este minijuego! ¡Váis a morir! No sé yo qué decirte No pasa nada Que como nos ganan ahora mismo, Gustavito Como nos ganan Sabes que te vas a tener que divorciar Así que ponte hacker No, lo siguiente Hombre, estáis diciendo que se ponga hacker Mientras que ganamos Y no se divorcien Gustavito y Julia Streep Estoy feliz ¡No! ¡Me ha matado Gustav! ¡He matado a Salma! ¡Qué buena, Gustavito! ¡Buena, buena, buena! Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue Tú sigue, Gustavito ¡He matado al más bueno del equipo! ¡He cerrado, he cerrado! ¡Perfecto! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Qué buena! Pero entonces Yo creo que se van a divorciar Sí o sí Salvador, cállate Tú eras Tú eras un buen amigo mío Ahí de Gustavito Pero ahora no se has cambiado Yo no he cambiado harta Tienes que ver tú la realidad ¿Me ha matado a Juli? ¡No! ¿En serio, Gustavito? ¿Te crees que vas a salir otro con Juli? No creo yo eso, eh Es que, Gustavito Has cambiado mucho Y yo quiero que Gustavito Hable con Juli a solas Cállaros todo el mundo Juli ¿Qué pasó? Lo siento ¿Ahora le piden los... Perdón, en serio? Pues claro, claro Yo creo que ya es demasiado tarde Ha pedido ya el divorcio Lo siento Yo no te digo nada, Gustavito Pero yo creo que pidiendo Le disculpas a Juli La vas a recuperar Sí, claro, sí, claro Le va a pedir disculpas Y ya va a ser su novia Pues no, harta La ha hackeado La ha dejado de lado Y no creo yo que... Vaya malo que eres, harta En serio, tirando para ganar Yo seré malo Pero nunca traicionaré a Gustavito ¡Vamos! ¡A casa! Lo siento, Juli Pero yo creo que aún Sigues enamorada de Gustavito Pues yo ya que pienso que no, harta Pero es que... No sé Es que... Es muy malo ahorita Es porque después de tantos años De... De que le llamaba pobre Y todo... Es normal, es normal Es normal, claro Es normal que... Que... Que quiera hacks Que nos deje de lado Harta Yo ya... Es que yo ya es increíble Yo paso ya y sigo a Gustavito Gustavito va a ser siempre nuestro amigo Cuando pare de... Cuando cambie, cuando cambie ¡No! ¡Carta otra vez tirando, tío! ¡Uno a uno! Este es el que está más en medio a ganar, chicos Literalmente Si ganamos nosotros Gustavito no se divorcian Pero si ganan ellos se divorcian ¡Vamos, Gustavito! ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Tienes que quedarte en el medio, Gustavito! ¿Pero cómo le hay que dar en el medio? Vamos, vamos a ganar en el medio Gustavito, ven para acá ¡El medio es mío, chicos! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Primero! ¡Primero! Voy ganando, voy ganando, Gustavito ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, chicos ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¿Esto qué es? Pues el suelo cae Vale, yo aguante, yo aguante, yo aguante Va, salva, está en nuestra partida, Juli Esto lo hago por ti ¡GUSTAVITO! ¡Vamos! ¡Le he cortado el paso a tu hermano! ¡No! ¡Me has matado! No, me he muerto ¡Vamooos! ¿Cuál he muerto, señor? ¿Motado de tu casa? Se va a venir el divorcio, chicos No se va a venir nada, no se va a venir nada Yo como... ¡No! ¡Vamooos! ¡Ganamos! ¡Ahora qué tengo que hacer! Hay que meterse debajo de la nube, chicos Si no vais a quedar descalificados Tenemos que ganar, Gustavito Vamos a ganar los ojos No, no, no No vais a ganar una mía ¡Ayúdame! Vale, estoy detrás, estoy debajo No, muero No, he muerto Vale, perfecto Uno muerto Uno muerto para su casa Perfecto ¡Vamooos! Listo, entro, entro ¡Voy a morir! ¡Noooo! Vamos, Juli, confío en ti Vamos, Gustavito Tú contra Juli ¡Vamooos! La carrera del swimming La carrera del nadar Soy un putísimo delfín ruso ¡No! ¡No! ¡Salve, salve, bro! ¡Mine, mine, cómo va! ¡Salve, confío en ti! ¡Salve, estoy detrás tuya! No pasa nada Porque dentro de nada ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamooos equipo! ¡Vamooos! No sé por qué ha tocado este minijuego Pero hay que ganar, chicos ¡Venga, salte aquí! ¡Salte aquí que está aquí mucho tiempo! ¡No me cojéis! Vamos, Gustavito ¿Tú puedes? Vale, Gustavito va primero ¡ sebagai segundo! ¡No! ¡Vamooos! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Vamooos! Hay que meter, hay que meter Las por nada Hay que meter las por nada ¡Vamos! Para abajo Que no hay divorcio No hay divorcio ¡No habrá divorcio! ¡Salvadoo streamlined! ¡Ganadores! ¡No, no, no! ¡Vamooos! No puede ser Nos ha vuelto a ganar a Arta ¡Ganadores! Pero se irá viendo divorcio ¡Mamá!